Las cosas que hay que aguantar Déjame decir que tiene dueño Déjala dormir, ay, déjala dormir Déjala dormir, ay, por Dios que tiene sueño Déjala dormir, ay, déjala dormir Déjala dormir, ay, por Dios que tiene sueño ¡Es la muerte de la convida! Las flores en el otoño pierden todo el colorido La mujer pierde una renta cuando la deja el marido Las flores en el otoño pierden todo el colorido La mujer pierde una renta cuando la deja el marido Déjala dormir, ay, déjala dormir Déjala dormir, ay, por Dios que tiene sueño Déjala dormir, ay, déjala dormir Déjala dormir, ay por Dios que tiene sueño De la uva sacan vino, de la caña el aguardiente Y del trabajo del pueblo el sueldo del presidente De la uva sacan vino, de la caña el aguardiente Y del trabajo del pueblo el sueldo del presidente Déjala dormir, ay déjala dormir Déjala dormir, ay por Dios que tiene sueño Déjala dormir, ay por Dios que tiene sueño Déjala dormir, ay por Dios que tiene sueño